Aquí en mis manos tengo un ejemplar, un reproductor de los Gilmore, de los Hash Gilmore. Esta línea fue de las primeras también que obtuvimos en el año 2006. En el año 2006, visitamos a dos criadores en ese momento que tenían Gilmore, que fue Mr. Carol Nesmith de Blackwater en Alabama. Y a pocos kilómetros de Carol Nesmith está en paz descanse Bruce Barnett. Y fueron a los dos criadores a los que les compramos en ese año 2006 sus Gilmore Hash. Después nos tocó visitar en el 2007 a un criador que estaba en Virginia, que es Del Cantrell. Y de ahí trajimos una tercera línea de Gilmore. ¿Y qué es lo que hemos hecho a través de estos años, 16 años que ya tenemos con los Gilmore? Pues, trabajarlas entre ellos. Patricia le llama que hemos jugado ajedrez con las familias, hemos jugado ajedrez. Y este es el resultado que hemos tenido de este trabajo de cruzamientos para seguir conservando nuestros Hash Gilmore. Aprovechando que tocó el tema de conservar la familia, del juego del ajedrez. ¿Por qué comentarlo así o cómo lo trabaja usted para esa terminología? Pues, que la gente comprando un poquito. Las líneas. Sí. O sea, por ejemplo, en el caso de los Gilmore, que comentaba el médico Juan, son tres familias. Y usted, dice, ha jugado ajedrez con ellas para conservarlas. El estilo. El estilo que tienen de características de show. O sea, todo, cómo ellos se comportan, todas sus cualidades. Digo, tienen que ser muy similares para poder ir trabajando la línea. ¿Refresca con las mismas de otras familias? O sea, ¿las va refrescando entre ellas? Entre las tres líneas. Sí. Ahí ya tienes para jugar ajedrez con ellas. O sea, ahí haces... Ese término de ajedrez, no me le dé tantas vueltas. Explíquemelo, por favor. ¿Cómo trabaja la genética para conservar una familia? Tener tres líneas de las... Tres líneas. Tenemos tres líneas. Tres líneas de familias para estas tres familias poder hacer cruzamientos. Uno, dos, tres, tres, dos, uno, uno. ¿Cómo será el cruce? Hádele cuenta que... Juan es uno, yo soy otro y usted es el otro. ¿Cómo haría esos cruces para conservarlos? Digamos que yo soy los de Bruce, Juan es los de Carol y ustedes son los Cantrell. Pues haces combinación dentro de las tres líneas, intentando que nunca te vayas a cerrar. O sea, el uno con el dos, el tres con el dos, el dos con el uno. O sea, vas haciendo... Usted no maneja consanguinidad de efes, por así decirlo. O sea, usted toma animales en línea y va agarrando otra familia que no tenga nada que ver con esa para abrirlos lo más que se pueda. Que sí tenga que ver. Bueno, sí, en sí, como ya les dio vuelta, ya traen. El estilo, que se parezca, o sea, que sean muy similares. Eso sí es muy importante. No es que sea de color, no, no. El estilo, que tenga lo que yo quiero, animales nobles, animales de su estilo. O sea, todo eso es lo que cuidamos. Ok, pero básicamente a lo que le entendí, trata de abrirlos con una de las familias que no tenga nada que ver con eso.